Evangelio del Día con Félix. Hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficiencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 99, responderemos todos juntos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con vítores. Todos somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrate por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Todos somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Todos somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Nahín y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosas lecturas, hermanos y hermanas. Todos formamos un solo cuerpo. Seas cualquier, seas apóstol, seas sacerdote, seas predicador, seas una persona que ayuda al prójimo dentro de la iglesia. Seas cualquier persona, cualquier bautizado. Todo, sos parte del cuerpo. Nadie es mayor que otro. Todos sirven para algo. Todos servimos para algo. Estamos, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es la iglesia. Todos formamos este cuerpo. En el Evangelio, el Señor le dice a esta mujer, no llores. No llores. No lo dice a nosotros. No llores. ¿Por qué? Porque el Señor puede cambiar tu vida. Como se la cambió a esa mujer en un instante. Esa mujer no sabía que iba a pasar eso. Entonces, como al Señor le cambió la vida en un instante, esa mujer también puede cambiar nuestra vida en un instante. En una brisa, en una brisa de ojos. No lloremos. Los planes del Señor son mejores que los nuestros. Si estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que saber que los planes del Señor son perfectos. Que nuestra vida es algo pasajero. Que es un peregrinar en esta tierra. Y que el Señor nos tiene preparados el paraíso en la vida eterna. Busquemos siempre el paraíso en la vida eterna. No nos busquemos quedarnos acá en la tierra. Busquemos las cosas del cielo, como dice San Pablo. Busquemos lo de arriba. Somos de arriba, no de abajo. Somos hijos de Dios. Tenemos que buscar y vivir eternamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y junto a todos los santos, con María. También estamos celebrando hoy nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Estamos celebrando hoy. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompaña. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.